La crónica negra Expediente 90034 El pederasta de Ciudad Lineal Nos situamos ahora en Madrid. En enero de 2018, rodeada de una enorme expectación mediática, llegaba la noticia. El Tribunal Supremo confirmaba la condena de 70 años y 6 meses de prisión para Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal. Siento mucho lo que les ha pasado a estos menores. Me parece terrible, me parece una barbaridad. Lo siento por sus familias, por supuesto. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver absolutamente con esto. Que soy inocente, señoría. Las aberraciones cometidas por este violador se remontaban a 1998. Antonio Ortiz secuestraba a una niña de tan solo 7 años, cuando se dirigía al colegio madrileño José Bergamín, en Fuencarral. En un lugar apartado, detuvo el vehículo y abusó sexualmente de la niña. Después se detuvo a 500 metros de la escuela y la dejó marchar. Los restos que dejó en la menor, permitieron detenerlo y condenarlo a 9 años de cárcel. Unos años más tarde, tras salir de prisión, Antonio Ortiz volvía a actuar. Era el 24 de septiembre de 2013. Esta vez, la víctima era una niña de solo 5 años. Se encontraba jugando en un parque infantil. Antonio la engañó diciendo que era amigo de su madre y que si lo acompañaba le daría unos regalos. Abusó de ella en el mismo vehículo y luego la abandonó en una caseta de jardinería, donde fue encontrada y auxiliada por dos personas, que luego la condujeron a su casa. José Luis Conde, comisario jefe de la Policía Judicial de Madrid. Frío, altanero y despectivo. Él es de aspecto agradable, pero sus acciones son monstruosas. Conocía las técnicas forenses y por eso él actuaba con esa frialdad de un monstruo para poder lavar a una niña después de haber cometido esos hechos. La mente de aquel enfermo no dejaba de maquinar. El 10 de abril de 2014 volvía a actuar. El objetivo esta vez fue una niña de nueve años que salía con sus amigas de una tienda. El pederasta la engatusó diciéndole que le regalaría ropa. La metió en el vehículo, la drogó con pastillas y la condujo a su casa, al piso de los horrores. Allí la violó y después la dejó abandonada en una parada de metro. Dos meses después, la víctima fue una niña china de seis años. La secuestró en la calle Luis Ruiz de Ciudad Lineal en mitad de la tarde mientras jugaba cerca de la tienda que regentaban sus padres. Después de ser narcotizada, la violó en su piso. En esta ocasión la niña quedó tan grave que pasó tres semanas en el hospital al borde de la muerte. El 24 de septiembre de 2014 acababa la pesadilla que vivían miles de padres atemorizados. Dos policías de nuestra brigada se acercaron a él como si fuera una identificación rutinaria para fijarse en sus rasgos físicos de cerca y cuando volvieron nos comentaron a la investigación es el que buscamos. Agentes de la Policía Nacional detenían en Santander a Antonio Ortiz en el marco de un operativo llamado Operación Candy. Jorge Fernández Díaz Ministro del Interior La detención se ha producido a las 7.37 horas de esta mañana. Tenía actividades mercantiles relacionadas con la compraventa de vehículos y tecnología. Así como una acusada afición al culturismo y las artes marciales tratándose de una persona violenta con relaciones incluso con el crimen organizado. El próximo 24 de septiembre se cumplirán 10 años de la detención de este monstruo llamado Antonio Ortiz. Como hemos oído agredió sexualmente a cuatro niñas de 5, 6, 7 y 9 años. La alarma social que se generó en Madrid a raíz de estas violaciones supuso un estrés añadido a los investigadores que trabajaban a contrarreloj. Sabían que día que pasaba sin detener al conocido como pederasta de ciudad lineal era un día en el que se podría registrar un nuevo abuso a una menor. Contacto con Carlos Hidalgo el excompañero periodista de sucesos en el diario ABC. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches Adolfo, ¿qué tal? ¿Los investigadores tenían alguna pista fiable del aspecto físico que podía tener el pederasta que buscaban? Tenían pocas pistas fiables y las fueron recapitulando y organizándolas un poco tristemente a raíz de que Antonio Ortiz fuera teniendo más víctimas. Son niñas muy pequeñas con lo cual para una niña pequeña un hombre de 42 años como tenía él en ese momento era un señor muy mayor. Me contaban los investigadores que en el caso por ejemplo del primer caso conocido que es el del 10 de abril le decían bueno, pero ¿cómo es de mayor? ¿Como tu padre? Sí, como yo más viejo más joven y así fue más o menos como fueron sabiendo la edad. Sí es verdad que hay una víctima que es la última una chica de origen dominicano a la que raptó el 22 de agosto de ese año 2014 que esa chica tenía ya 11 años era muy lista se veía que tenía mucho desparpajo y le vio unas señales en la cara que eran una especie de lunares se quedó con el atención con el logotipo de la toalla que llevaba él porque acababa de salir del gimnasio cuando la raptó a ella y se quedó con el logotipo de la toalla que se correspondía con la de un gimnasio en concreto un gimnasio de la zona de Canillas y al cual iban a entrenar por cierto muchos policías porque está por allí muy cerca la central de la Policía Nacional y esa fue la niña que más pudo datos pudo aportar Carlos ¿a partir de qué momento los investigadores de aquellas violaciones a niñas tan pequeñas llegan a la conclusión de que estamos ante un violador en serie que era la misma persona? Pues mira yo creo que eso va parejo un poco te lo voy a contar a mi propia experiencia personal con el caso el 10 de abril es cuando conocemos que hay un una niña a la que han abandonado a la que han secuestrado en un parque del distrito de Ciudad Lineal en San Juan Bautista y que cuatro horas después es hallada ya avanzada a la noche junto al metro de Canillejas ¿no? Fui yo quien publicó a la mañana siguiente lo que había ocurrido pero con una salvedad nosotros el dato que publicamos fue que había habido una niña de nueve años española a la que se habían llevado pero y que había sido digamos recuperada a la mañana siguiente lo que pasa que soltamos la noticia en internet en la web de ABC y lo que no se sabía todavía era que esa niña había sufrido abusos sexuales o en este caso agresiones sexuales ¿no? bastante bárbaras ese caso ya saltó a la luz se hizo muy famoso pero hasta dos meses después en que se produce en la calle Luis Ruiz o la zona de Ascao se produce otro secuestro de una niña en este caso la niña china de cinco años apenas y que la niña es encontrada en un estado físicamente lamentable porque estuvo incluso en la UCI se temió por su vida es hasta ese momento en que no se dan cuenta de que efectivamente es el mismo tipo que ha actuado dos meses antes en el parque de San Juan Bautista de hecho a mí me lo confirmaron esa misma noche di la primera información y fui yo el que bautizó al tipo este como el pederasta de Ciudad Lineal ¿cuál es el fallo que comete Antonio Ortiz y por el que consiguen averiguar que es el hombre al que buscan? ¿el testimonio de esta chica de 11 años que lo asocia al logotipo a esas cicatrices o lunares en la cara quizá ahí estuvo la clave o hubo algún fallo? ese es el fundamental ese testimonio es el fundamental porque la niña llegó a la niña se la llevó a una caseta como habéis escuchado en el reportaje que habéis hecho previo que ya hizo hace unos años con otra había hecho hace unos años con otra niña se la llevó a una caseta de obra y bueno pues digamos que él no se desenvolvió muy bien con la chica y fue la chica la que empezó a burlarse de él entonces aportó muchos rasgos físicos la tuvo que dejar sin agredir la sexualmente aportó muchos rasgos físicos pero es que ya previamente la niña del 10 de abril esa niña hizo un croquis de cómo podía ser la zona exterior del edificio donde estaba la casa de los horrores también esa niña se quedó fíjate Adolfo qué detalle se quedó durante el trayecto con el número de serie de la ventanilla del coche en el que iba y también la policía cuando la niña estuvo ya un poco más recuperada psicológicamente la llevó a muchos a diversos concesionarios de coches para ver si podía identificar el logotipo del coche ahí fue cuando se supo que era un Toyota pero un Toyota pequeño y de color gris y efectivamente ese fue el coche que utilizó en la mayoría de los asaltos no en todos porque en el último cambio ya que él tenía además acceso a concesionarios y a digamos a la compraventa de coches por su círculo laboral yo que vivo Adolfo en Ciudad Lineal da la casualidad te puedo decir que durante esos cinco meses era increíble el despliegue policial que había todas las noches y todas las tardes sobre todo en las grandes avenidas de Ciudad Lineal buscando a coches grises pequeños especialmente si eran Toyotas se paró a muchísimos coches se identificaron muchísimas matrículas se cruzaron datos con policía municipal que también estuvo trabajando en varios distritos porque se sospechaba por la teoría del círculo de Canter que él o vivía muy cerca o actuaba en una zona digamos quizá de unos tres cuatro kilómetros como muy lejos de su casa ten en cuenta que hubo otras intentonas hubo una intentona previa el mismo día de la chica de San Juan Bautista en ese mismo parque una chica japonesa hubo después un intento en Coslada también y se habla del caso de septiembre anterior del que habéis hablado antes 番 en Coslada de la chica de las letras de las letras de las letras Gracias.